Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Otro siniestro vial en este caso, la información da cuenta que pasadas las 4 a la mañana se lanzó la alerta como consecuencia de la violenta colisión de dos camiones cuando uno de los choferes perdió el control del pesado vehículo y tras cruzarse de carril terminó impactando la parte trasera de otro camión. Ambos, de marca Escaña, se desplazaban en sentido contrario ya que uno provenía de Comodoro Rivadavia en dirección a la provincia de Buenos Aires y el restante desde Mar del Plata hacia Puerto Madryn. Según el sitio FM Éxitos de General Conesa, el siniestro vial ocurrió a la altura de kilómetro 142 en el corredor Río Colorado-San Antonio Oeste de la Ruta Nacional 251. Luego del aviso de un automovilista, se dirigieron al lugar personal del Cuerpo de Bomberos del Cuerpo de Seguridad Vial dependiente de la policía de Río Negro y de la unidad 20 de la mencionada localidad, es decir, de General Conesa. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, constataron en la oscuridad la presencia de dos camiones y uno de los choferes indicó que al perder el control por causas no reveladas dio con la parte trasera de un semirremolque. En tanto, el otro conductor declaró que al ver que el camión se le interponía decidió tirarse a la banquina para evitar el impacto de frente aunque escuchó el ruido de la colisión en el sector trasero del vehículo que venía en sentido contrario. Vale destacar que como los camiones venían a una velocidad normal para los que deben de transitar este tipo de vehículos ninguno de los dos choferes sufrió heridas de consideración ni tampoco los daños fueron tan importantes. ¡Gracias!